Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hace días, por la mañana, me levanté, y decidí, pues, pues eso, arreglarme y salir a hacer mis actividades. Y en el momento que estaba desayunando, me di cuenta de algo. De que nosotros elegimos lo que queremos. Por eso es el título. El título es vivir bien, vivir mal. Yo elijo. Nos tenemos que dar cuenta y pensar en que realmente, todos los días, desde que despertamos en el mundo material, nos encontramos con la responsabilidad de decidir qué hacer con nuestra vida. Y considerando nuestra pequeña evolución, pensamos que debemos centrarnos en vivir bien. Un buen trabajo, que nos proporcione, pues, una buena casa, viajar, disfrutar del mundo tan bonito que Dios creó para toda la humanidad. Es lógico, todos estos deseos. Pero nos ponemos a pensar, o nos paramos a pensar, realmente, ¿Para qué estamos en este planeta? Si lo que elegimos es lo mejor para nuestro cuerpo o para lo que realmente somos, almas endeudadas. ¿Por qué podemos elegir? Porque tenemos libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Pues la capacidad de elegir es una elección de la persona. Si no tuviéramos o no pudiéramos hacer esto, no seríamos libre. Y el padre no vería el camino que elegimos por nuestra propia voluntad y seríamos como máquinas. Muchas personas creen que tienen mala suerte. Y esa mala suerte realmente no es así. Si ellos la consideran desagradable para lo que piensan, es porque sus decisiones que tomaron en un momento, les llevó a esa mala suerte que dicen tener. Dios conoce la intención de nuestros actos y cada uno de ellos. Y todos tienen sus consecuencias. Todos somos libres de pensar y actuar. El espíritu sufre la influencia de la materia. Por ello, en los mundos menos materiales que la tierra, las facultades se desarrollan con más libertad. Es por tanto que al ser más libre, consigue mejor las facultades morales y las intelectuales. En el libro de los espíritus, en el capítulo 10, nos encontramos con la ley de la libertad, que es una ley natural, donde nos enseñan los espíritus por medio de Allan Kardec que gozamos de libertad en todo el concepto de la palabra. Pero nuestra libertad no es absoluta, ya que todos nos necesitamos. El ermitaño sí es libre, pero si está con otra persona, tiene la obligación de respetar las decisiones del otro. Por consiguiente, no tiene libertad absoluta. Y debemos cumplir con la ley natural y tolerar los derechos ajenos. Por otro lado, si pensáis en una vida solitaria como la del ermitaño, que puede ser por algún tiempo, pero no por mucho. Es una vida... Posiblemente pensáis, pues es una vida mejor. Si vivo solo, hago lo que quiero y lo que me parece bien. Pero es un error. Porque nos necesitamos los unos a los otros para cumplir con la ley y lograr purificar nuestro espíritu. Si estamos solos, no lo podemos hacer. Por el pensamiento, el ser humano disfruta de libertad sin límite, pudiendo tolerar su manifestación, pero somos responsables ante Dios. Él conoce nuestros pensamientos y espera nuestra renovación. No castiga, ya que nos da la oportunidad de corregirnos con la reencarnación. Esa es la justicia divina. Otra de las libertades que el ser humano tiene es la conciencia, por ser un pensamiento del ser. Y este puede poner impedimentos como cualquier forma de pensar, pero solo el Padre puede juzgar nuestra conciencia. Si las leyes del hombre sirven para arreglar los problemas o desarreglarlos entre sí, Dios con sus leyes naturales soluciona las relaciones del hombre con él. Poner trabas a la libertad de conciencia sería obligar a la humanidad de obrar en forma diferente a lo que piensa. Sería una hipocresía, ya que la libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y progreso. Por ello, debemos respetar los pensamientos de los demás, no olvidando que dentro de las leyes naturales y morales está el libre albedrío que todos tenemos para pensar y obrar. No estamos desemparados, ¿eh? Jesús nos dejó la alianza de la ciencia y la religión. Son las dos palancas de la inteligencia humana. Una es las leyes del mundo material. La otra es las leyes del mundo moral. Pero teniendo las unas y las otras el mismo principio que es Dios. Una vez. No. No. No pasa, ¿no? Perdonar. Que algo no... Dios es el creador de todo lo que existe y existirá. Los mundos materiales han tenido un principio y tendrán un fin. Las transformaciones de la materia son temporales. De estas transformaciones resultan diferentes cuerpos que aparecen y desaparecen y que se destruyen sin cesar. En la conferencia de la semana pasada parte de algunas cositas de las que habló era de esto. Los diferentes mundos son productos de la aglomeración de la materia. obedeciendo a las leyes desconocidas por el ser humano. ¿No salta? ¿Cómo es esto? Dice, al crear el mundo... No. ¿Ahora? Ya. Al crear el mundo... No. Ahora sí. No. Al crear el mundo material el padre creó también seres inteligentes llamados espíritus. No conocemos el origen ni el modo de la creación. Solo sabemos que fuimos creados simples e ignorantes. Es decir, sin ciencia ni conocimiento del bien ni del mal. Pero con la oportunidad de perfeccionarnos. Al principio estuvimos como en una especie de infancia sin voluntad ni conciencia completa de nuestra existencia. A medida que el espíritu adelanta en su destino entre comillas porque el destino no existe ya que el destino es el que nosotros elijamos por medio de nuestros deseos de querer llegar a un lugar u otro. Nosotros hacemos eso que llamamos destino. Las ideas se desarrollan con la libertad de obrar y seguir tal o cual camino para perfeccionarse. Es otro de los atributos del espíritu. Está claro que el cuerpo físico no tiene facultad de pensar. Si el pensamiento fuera de la materia sería visible. La materia es el cuerpo este que nosotros vemos. ella no tiene facultades intelectuales porque cuando el cuerpo muere deja de pensar. De eso se deduce que el alma es totalmente independiente. El espíritu es quien tiene sentido moral y facultad de pensar manifestándola al cuerpo físico por medio del periespíritu. es que tarda un poquito parece ser, ¿no? Bueno, el objetivo final es llegar a la perfección y gozar de la suprema dicha antes o después según el uso que hacemos de nuestra libertad. Al no ser posible porque no lo es en una sola existencia corporal tenemos la oportunidad en varias y nuevas vivencias en el planeta que nos corresponda. El perfeccionamiento del espíritu es el fruto de su trabajo y adelanta en razón de su actividad o buena voluntad para obtener las cualidades que le faltan para llegar a ser un espíritu puro. La foto que he puesto o la imagen habla por sí solo de lo que va a tardar este joven de llegar, ¿eh? Imaginaros si es por el trabajo por la decisión pues me parece que va a tardar un poquito pero bueno puede ser que llegue porque nuestro hacedor no nos castiga hagamos lo que hagamos si en una vida no sabemos aprovechar la oportunidad para progresar en el camino del bien no evolucionamos eso sí nos estancamos y tendremos que empezar de nuevo con reencarnaciones más o menos penosas dependiendo de nuestra negligencia o mala voluntad está en nuestras manos o mejor dicho en nuestros pensamientos nosotros elegimos no sé por qué tarda tanto el espíritu en cada desencarnación lleva la inteligencia y la moralidad que adquirió voluntariamente en cada vida como los gérmenes imperfectos a los que no nos hemos despojado es un principio incluido en las leyes de la naturaleza que es llegar a la perfección y así cumplir con los deseos del todo poderoso podemos hay que se ha pasado solo ya le he echado bueno pero es igual porque me vais a perdonar pero esto no es la primera vez que me pasa a veces hasta el sí no hasta el ordenador no funciona y mil cosas pero bueno no importa yo sigo y vosotros seguís dice que por medio del trabajo perfecciona este su inteligencia y adquiere siguiendo las leyes divinas todo aquello que se propone los los méritos que conducen a la vida eterna para su propio provecho y evolución depende solamente de nosotros los espíritus encarnados lo que se llama constituyen lo que se llama humanidad ya que el alma del ser humano no es otra cosa que un espíritu en proceso de evolución el número de existencias corporales pues es indeterminado depende de nuestra voluntad si las observamos decidiendo trabajar sobre nuestra moral cuando como espíritus hemos conseguido en un mundo la suma de progreso que en el estado del mismo nos ha permitido encarnamos en otro más adelantado donde adquirimos nuevos conocimientos y así sucesivamente hasta no necesitar un nuevo cuerpo material no olvidemos que en el mundo espiritual no dejamos de evolucionar lo hacemos en otro sentido y por otros medios pero evolucionamos todo esto lo sabemos claro pero somos tan frágiles de memoria que es bueno que lo recordemos toda la vida es una decisión y somos libres del camino que elegimos buscando siempre el bien vivir que es muy humano pero vamos a reflexionar un poquito deseamos el bienestar de qué pensamos en las consecuencias de lo que elegimos en nuestra elección tenemos en cuenta lo que de verdad es importante para nosotros en el libro de los espíritus en la pregunta 132 se le preguntaron a los espíritus cuál era el objetivo de la encarnación y ellos contestaron que llegar a la perfección y para unos es una expiación y para otros una misión por tanto no esperemos la verdadera felicidad en la tierra reconocemos y recordamos las palabras de nuestro hermano mayor tenemos dos opciones elegir bien con respecto al mundo material que es nuestra cárcel o pensando en el mundo espiritual donde conoceremos la auténtica felicidad de los espíritus superiores nosotros elegimos y este no sé yo si va a querer me parece que no que elige que no no lo sé bueno hermanos echarnos una manita y los otros a ver si os estáis quietecitos dice que al pensar en el bien de nuestras almas dirigimos nuestros pasos morales hacia el camino del maestro Jesús los grandes espíritus saben nuestras dificultades por eso Juana de Ángeles nos recomienda varias cosas una de ellas nos dice que permitamos que nos penetre la luz de la fe razonada sintiéndola por medio del evangelio cuyas palabras son vida eterna paciencia paciencia no si tú no tienes culpa chiquillo dice anhelas por la tranquilidad que te hace falta en el torbellino mental y emocional en que te encuentras en este estado tendremos dudas de todo cuando estamos con este torbellino mental que todos tenemos entonces creamos nuestras dudas y son buenas si esas dudas las compartimos para poderlas esclarecer de lo contrario abrimos las puertas a los que han elegido mal regalándonos más dudas de las que ya teníamos por ello corrige la óptica de la observación y emana los acontecimientos de manera correcta sin duda que Juana de Angeli sabe de nuestras dudas y que del camino que vamos a tomar pero ella sigue insistiendo en que busquemos la armonía que tenemos que intentar no dejarnos llevar por el desafío que otros persiguen siguiendo a Jesús el modelo ideal de la humanidad que te espera con amor esto está en el libro lo puedes leer en el libro despierta y se feliz escrito por Dibaldo inspirado por Juana de Angeli tenemos muchos ejemplos de personas que hicieron cosas buenas para la humanidad casi es mejor ir así aunque no corresponda mucho pero es igual porque hoy esto del ordenador no sé qué le pasa pero bueno por ejemplo tenemos a Tomás Alvan Edison tuvo fe no descansaba y ofreció al mundo la generación de la energía eléctrica y la grabación del sonido él fue quien inventó la bombilla eléctrica la bombilla que tenemos y muchas otras muchas cosas muchas otras cosas también Fleming fue un médico inglés que dedicó su conocimiento logrando la pelicilina aparte de otras cosas que con la pelicilina figurados los adelantos que hoy en día hay es imprescindible para la medicina Marine Curie fue física junto al marido decidió dedicar toda su vida a descubrir la radiactividad juntos con los elementos polonios y radio Einstein es un físico fue pero es porque está vivo es un alemán inventó la bomba de calor y refrigeración etcétera etcétera hay muchas más personas sin lugar a dudas que trabajan para el bien de la humanidad pero los mencionados son uno de los más conocidos e importantes pero claro no todos los físicos médicos químicos e inteligentes deciden emplear sus existencias en beneficio del semejante y de ellos mismos yo no soy quien para juzgar a nadie por supuesto pero no puedo dejar de mencionar a alguien que en un principio pensó que lo que estaba haciendo era un bien para el mundo pero su conciencia le decía que era peligroso su uso y que tendría un lugar sobresaliente en el mundo y en algunos momentos su conciencia le decía para no lo hagas le puso dificultades pero él siguió y siguió y vamos a ver si podemos saber quién es esta sí pasa que no sé por qué tarda tanto en pasar hay una película la habéis visto es buena creo yo que es buena porque entienda muchísimo de ello Robert eso es Hoppergen que bueno él mismo dijo que se llamó a sí mismo el destructor del mundo y claro él pensó en 1945 él decidió crear esta bomba porque dijo que con ella iba a terminar la segunda guerra mundial y lo que hizo fue comenzar algo que bueno los más entendidos sabrán pero vamos yo lo que sé es que de ahí han salido otras muchas cosas que no es beneficio para la humanidad ni para el mundo ni para nadie pero bueno ahí está él su orgullo pienso yo que fue la vanidad de que quiso superar y quiso pensó que sí con eso se iba a terminar la guerra sí claro puede ser que se termine esa guerra pero a lo mejor no a lo mejor es que es así con ese método se ha empezado más y hay más y más en todo el mundo hay muchísimas guerras hay quien dice que Einstein tuvo algo que ver pero no la historia dice que no que no tuvo nada que ver ni siquiera sabía que iba a fabricar semejante cosa por estas consecuencias debemos reflexionar sobre las decisiones tenemos la posibilidad de fabricar algo negativo nosotros a lo mejor aquí hay algún científico no lo sé médicos y eso sí sé que hay y otras cosas pero realmente nosotros que que decimos que queremos ser bueno lograr vivir bien en un mundo mejor ¿podemos fabricar algo negativo? ¿no lo sabéis? pues sí sí lo podemos fabricar estamos preparados para fabricarlo podemos fabricarlos y vamos a perjudicar al resto de las personas o semejantes que se acerquen a nosotros y también nos vamos a perjudicar nosotros mismos ¿con qué? con nuestros pensamientos eso es una bomba más grande aún que la que este señor fabricó porque con nuestros pensamientos podemos hacer muchísimo muchísimo daño pero no todos han deseado el poder por el contrario han buscado el bien para la humanidad y vamos a ver algunos ejemplos que todos conocemos y que hay muchísimos pero bueno vamos empezando por el más importante según nosotros que somos espíritas que es nuestro hermano mayor el maestro Jesús él en algún momento podía haber dicho bueno yo quiero vivir bien según mi materia pero no lo hizo él no se preocupó de eso cuidaba su cuerpo pero él pensaba en el más allá a lo que vino y esa fue su decisión porque su energía se expresaba con paz su coraje se esterilizaba como valor moral su gran amor abarcaba a todos los seres le daba lo mismo ricos pobres viudas enfermos leprosos leprosos les daba igual era severo pero no brutal afable claro que sí noble no era orgulloso era humilde su sabiduría su sabiduría se irradiaba sin gritar a los ignorantes no se reía de los ignorantes al contrario les ayudaba estaba con ellos y procuraba apaciguarlos el dolor que ellos tendrían y que podemos decir de Alain Kardec pues gracias a su fe razonada indagó sobre los inmortales y brindó a la humanidad la revelación espírita codificando los libros de la doctrina espírita este es el símbolo en el libro de los espíritus viene y ¿sabéis por qué? los espíritus dijeron que lo dibujaron y lo pusieron y esto es el simboliza el cuerpo y el espíritu la cepa o el cuerpo en la cepa el licor de dentro el licor de lo que sale es el espíritu y esto ¿qué es? el líquido o sea el espíritu unido a la materia ¿qué es? nosotros ¿lo entendéis o no? si no lo entendéis ya daremos otra porque hay que explicarlo pero bueno es así ¿no? ¿sí? bueno en estos libros codificados por Allan Kardec pues es donde encontramos las leyes del padre recibida por medio de los espíritus utilizando siempre medios carnales y solo yendo hasta él y dejándose penetrar por la realidad que él tenía entenderemos profundamente cuál camino elegir el ancho o el estrecho es decir el bien o el mal sabiendo que somos espíritus encarnados que el cuerpo deja de existir la mayoría de las veces porque sus órganos se desgastan pero bueno hay otros muchos motivos por el cual uno desencarna pero ya sabiéndolo que tenemos deudas también espirituales de vidas pasadas o de estas debemos meditar lo que nos conviene como lo que somos y no como cuerpos físicos a lo mejor algunos estáis diciendo pues que también somos cuerpos somos seres humanos somos cuerpos claro claro que sí somos las dos cosas pero realmente lo importante es lo que realmente somos un espíritu o un alma porque estamos aquí en la tierra porque necesitan un cuerpo para manifestarse y eso y eso es lo que no tiene ninguna importancia tenemos que pensar más en que nuestro espíritu tenga un color bonito de luz agradable que nuestro cuerpo físico o nuestra cara pues sea bonita porque una persona muy bonita si no vale nada por dentro pues ya lo dice la palabra nosotros entendemos que eso no tiene ningún valor ¿para quién? para Dios para quien nos creó y para quien nos da la oportunidad de que avancemos porque los espíritus que están al otro lado espíritus trabajadores saben que eso es así y por eso se manifiestan aquí en la tierra para que nosotros lo sepamos Somos salud Mindalia.com Somos espiritualidad Mindalia.com Somos conciencia Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia